Desde las tierras de Leningrado Y viene a confusar como un pie, otra más Vengo a mí como silbio y gotero Me orgullece que mi compañero Del pregón de mi fiesta en febrero Aprovechó en la ocasión y le deseó que el pregón Sea el mayor de sus triunfos Al que con su agrupación hizo reír con humor Lleno de gracia y buen gusto Sin el uso del insulto Lleno de nombre José Hoy el perfance se viste negada Y en honor al fuego ruego Apuntando al cielo Su fusil dispara ¡Para, para, 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 para Por fin nació la guedeca y la presenta un poco de un paño Con un hombre que le pega pa' cuando tenga setenta años El 31 de octubre nació Madrid Y la infanta le olor y todos los españoles nos alegrando de corazón Me da pena cuando crezca y empiecen a darle caña Pues tienen que prepararla porque será la reina de España Y aunque sea muy chiquitita, mucha cosita ya está aprendiendo Ya esclava y tal padre, dos días comiendo y dos días durmiendo ¡A la toque! Venimos con cañones, con caballos y con fusiles Pego pa' entre Aguincada y lo que hace falta son tres carriles Desde el primero de año lo tienen claro los fumadores Porque los que no fumaban estaban de humo hasta los pulmones Pego ahora los que fuman dicen que piensan de protestar Porque la ley es injusta y lo que hace es discriminar Y también los hosteleros hagan movilizaciones Porque su nivel de venta ha descendido varios millones Toda que mientras lo apaña la nueva ley ha formado el taco Aquí no decimos na' porque no tenemos ni palabaco ¡A la toque! Venimos con cañones, con caballos y con fusiles Pego pa' entre Aguincada y lo que hace falta son tres carriles